¿Aún no te basta? ¿Eh? ¡Lo confesé! ¡Y también me disparé a mí mismo! Tranquilice. ¿Tu filia no has tenido suficiente? ¿Qué más quieres? Te echaste a mi madre de casa y tienes su sangre en tus manos. ¡No te basta! ¡Cháculese! ¡Suéltame! ¡Quieto, tranquilices! ¡Béjame! ¡Ya basta! ¡Pare! ¡No vas a parar nunca! ¡Eh! ¡No pararás hasta que consigas quitarme todo lo que tengo! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy bien. No te preocupes. ¿Y tu hermano? Llegará enseguida. Debe estar de camino. Muy bien. Señora Zenish, tiene buen aspecto. Bueno, eso espero, doctor. Dígame, ¿cómo se encuentra hoy? Sigo estando cansada. Pero eso es normal, ¿verdad? ¿Y nota dolor? Un poco. De momento, su evolución es normal. La enfermera vendrá a hacerle un control rutinario. Yo pasaré a verla más tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. ¡Mamá! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo podría sentirme mal con vosotros a mi lado? Oye, mami. Ayer estabas tan débil que no quise comentar nada. Pero no entiendo a Nedim. Tú has sido como una madre para él. Tú le has criado. ¿Cómo puede tener tanta rabia dentro? Cariño, olvídalo ya. Pagará por lo que ha hecho. Ya lo verá, Stamla. Tú no te preocupes por nada, mamá. Hemos contratado al mejor abogado. Le destrozará y se pudrirá en la cárcel. La verdad por fin saldrá a la luz. Oye, Jenk. Ya casi es la hora. Deberíamos irnos. Sí. Descansa. Volveremos después del juicio. ¿De acuerdo? De acuerdo, cariño. Vámonos. Tú intenta relajarte, ¿vale? Te traeremos buenas noticias. Muy bien, hija. Apoyaos el uno al otro. Vamos. Mirad, creo que es ese. Sí, rápido, rápido. Nedim, Nedim. ¿Es esta tu venganza después de 20 años? Es una acusación muy grave. Nedim, por favor. Nedim, Nedim, estoy aquí contigo, cariño. Sé que eres inocente y lo vamos a demostrar. Yo te creo, Nedim. ¿No vas a hacer ningún comentario? Estamos esperando una respuesta. Nedim, dinos algo, por favor. Nedim. Yeran, ¿son ciertos los rumores? Él no lo hizo. Le tendieron una trampa. Demostraremos que mi marido es la auténtica víctima en esta historia. ¿Es cierto que Nedim se encontró con ceniz en el hotel? Mi marido es inocente. Mi marido, Nedim Karachai, es inocente. Pero hay pruebas que... Bueno, eso ya lo veremos. ¡Yeran, Yeran, espera! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar ahora, abogado? Nedim, mira a ver al fiscal. Y lo más probable es que ahora el fiscal presente la acusación y pase a juicio. No te preocupes, Yeran. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. No, abogado. Claro que no. Te pago para que hagas mucho más que eso. No se trata solo de un juicio. Es un asunto familiar. Ellos no pueden ganar. Vamos a ganar nosotros. Señora Seth, ¿ya está lista? Por supuesto. Podéis estar tranquilos. Tenemos todo a nuestro favor. Muy bien. Espero que se pudre en la cárcel. ¿Qué os pasa? Pequeños diablillos. ¿Dónde está vuestra jefa? Qué pena. ¿No ha podido levantarse de la cama? Mira, idiota. Damla. Damla, cálmate. Vaya, por más que busco, no consigo encontrar a Aga. Supongo que no vendrá. ¿Para qué molestarse si sabe que va a perder? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?